Mira, el CENAMI, que forma parte del ENFENG, nosotros solamente podemos hablar lo que digan las entidades nacionales, porque el Estado habla a través de sus entidades. Coincidimos, ¿no? Coincidimos. Es más, en la mañana hemos tenido desde las 6 de la mañana una reunión con todos los ministros, con el Presidente de la República, todos los directores de INDECI y sectoriales, y CENAMI ha dicho que hay una posibilidad ya que del sur se esté trasladando hacia el norte, porque anoche Ica ha entrado en alerta, porque ha llovido fuerte y se activó una quebrada. Sin embargo, también se ha ido para el tema de Junín, y esa lluvia posiblemente esté migrando hacia el norte. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Hay que verlo de esa manera. O sea, por eso reitero, el mes que siempre hemos tenido niño, a lo que va a llegar a la cúspide, que se supone que no se van a repetir las imágenes que hemos tenido en el 2017, siempre ha sido marzo-abril. O sea, lo que tenemos al momento todavía son, o sea, las lluvias o las afectaciones de lluvias normales. El niño va a darse realmente en marzo-abril. Si en marzo no sucede nada, yo creo que eso fue el pico que llegó el niño, ¿no? Pero en marzo, entonces, habría que... Gracias. 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 Gracias.